El presidente, el pasado día 24, en cadena nacional, haciendo uso extensivo de la fuerza del Estado, de esa herramienta que hace que todos los canales de televisión y todas las emisoras de radio del país estuvieran en ese momento a su servicio, dijo que estamos siendo investigados, lo cual es algo que ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía nos ha notificado. Hacía semanas estábamos recibiendo alertas de que en realidad se pretende emitir órdenes de detención, si la Fiscalía lo permite, contra algunos de nuestros directivos, contra mí, contra Carlos Dada, a veces contra otras personas del periódico, o incluso llegar a congelar nuestras cuentas. Desde el principio sentimos que esta auditoría, en realidad lo que buscaba no era comprobar que pagamos nuestros impuestos, que los pagamos, o que declaramos nuestros ingresos, que los declaramos, sino encontrar algún otro tipo de información o construir algún tipo de relato en contra del periódico. Por eso nos hemos amparado ante la sala de lo constitucional, porque pensamos que en realidad lo que está sucediendo es lo que los abogados llaman una desviación de poder, es decir, que se está utilizando una herramienta legítima del Estado con un fin distinto del que se enuncia.